El canciller de Corea del Norte respondió en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el discurso que había dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que amenazó con destruir Corea del Norte. Estados Unidos tiene mucha fuerza, tiene mucha paciencia, pero si nos vemos obligados a defendernos o a defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que no sea la destrucción total de Corea del Norte. Esta fue la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Debido a su falta de conocimiento básico, él trató de insultar la dignidad de mi país, refiriéndose a él como un cohete. Al haberlo hecho, él cometió un error irreversible, haciendo que nuestros cohetes inevitablemente visiten todo el territorio de Estados Unidos. La única razón por la que Corea del Norte tuvo que adquirir armas nucleares es por Estados Unidos y tenía que fortalecer y desarrollar su fuerza para estar al mismo nivel que Estados Unidos. La política hostil y la amenaza nuclear de Estados Unidos ha continuado por 70 años, lo que ha llevado la situación en la península de Corea a un punto crítico. Al enterarse de esas declaraciones, el presidente Trump emitió un tuit en el que decía, Acabo de escuchar las declaraciones del ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si él hace eco a los pensamientos del pequeño hombre cohete, no estarán por aquí por mucho tiempo. La guerra de palabras entre Estados Unidos y Corea del Norte parece no tener fin. El canciller norcoreano, Rin Jong-ho, dijo que Trump había declarado la guerra a su país al haber escrito en la red social de Twitter que Pyongyang no estaría por mucho tiempo. Este enfrentamiento provocó que el régimen de Kim Jong-un declarara que tienen todo el derecho de tomar las medidas necesarias para defenderse y que estas incluyen derribar aviones estadounidenses, aunque estos no estén dentro de los límites aéreos del país asiático. ¡Gracias!